Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes. El próximo viernes diecinueve de febrero estaremos celebrando una vez más el día del ejército mexicano, conmemorando a una de las instituciones más emblemáticas patrióticas de nuestro país. El ejército mexicano que hoy conocemos tuvo su origen en mil novecientos trece, mismo que fue reclutado por el entonces gobernador del estado de Coahuila, el general Venustiano Carranza. Con el fin de preservar el orden constitucional ante la sangrienta dictadura del usurpador Victoriano Huerta, desde entonces nuestras fuerzas armadas han servido patrióticamente a las y los mexicanos, auxiliando a todos aquellos que se enfrentan al desastre y protegiendo el cumplimiento de nuestra constitución. El ejército mexicano se le reconoce su profunda tradición civilista, siendo uno de los únicos cuerpos castrenses en el continente americano que se ha abocado a la construcción del orden constitucional y respeto del carácter civilista de nuestra nación. Sabemos que todo estado moderno necesita de fuerzas armadas que proporcionen seguridad ante una amenaza externa para garantizar la soberanía de una nación y el equilibrio democrático. Cuando premiamos facultades civiles con militares, se les exponen los límites y las tensiones de subordinación, lo que genera incertidumbre de intervención en las esferas de competencia de la que la propia ley señala. Teniendo en su cargo la defensa de la soberanía nacional, es muy importante destacar que sus actividades distan de observar únicamente la protección de nuestro territorio, con iniciativas como el plan DN3. El ejército garantiza el bienestar de millones de mexicanas y mexicanos y nos hace una nación más resiliente de cara al futuro global incierto. Por todas estas razones, el diecinueve de febrero de cada año festejamos sus esfuerzos, su compromiso y su dedicación a la patria. Hoy más que nunca debemos retribuir su entrega y para ello se requiere el pleno respeto de sus funciones, pues nuestros militares están hechos para la protección de nuestra soberanía y del territorio nacional y no para ocuparse de la seguridad pública del país, como actualmente se está llevando a cabo. Debido a su reconocido patriotismo, diversas administraciones federales han dudado en encomendar al ejército mexicano tareas que lo debilitan institucionalmente y que lo apartan de sus objetivos constitucionales. No podemos continuar por este camino. El gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales tienen la obligación de garantizar las condiciones adecuadas para que sus instituciones policiales retomen las actividades de seguridad pública que les corresponden. Por este motivo, las y los diputados del grupo parlamentario de movimiento ciudadano celebramos un año más de entrega de esta honorable institución sin dejar pasar la oportunidad de refrendar nuestra exigencia a que las autoridades de los tres niveles de gobierno garanticen las condiciones que permitan a nuestras fuerzas armadas regresar a sus actividades habituales. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.